Bueno, perfecto. Buenas tardes. ¿Qué tal tener en cuenta un poquito los centros que tienen un poco de administración privada, que sabemos, centros laicos, una administración semi-privada que tiene excelentes resultados de algunos? Tomamos como ejemplo para tratar de sanar un poco el caos que está haciendo en la educación y yo como maestro, estoy con vos con los 200 días de clase. Gracias. Gracias. Quiero agradecer a la empresa Atenea. Sí, coincido 100%. Yo creo que hay un problema que todavía no se han dado cuenta, pero con el Mides y el control de que les dan dinero si mandan sus hijos a los liceos o a las escuelas, se está planteando un problema que nos lo han dicho varias directoras de escuelas y de liceos, que tienen dos poblaciones con motivaciones distintas. porque está el que como siempre va al liceo, porque tiene la motivación a la escuela de ir a estudiar, porque los padres los han educado de esa forma. Y hay otra población hoy que va al liceo para que su familia siga percibiendo la asistencia en Mides. Yo creo que es bueno que les exige a mandarlos, pero lo que tenemos que tener es un plan para atender a ese alumno que no va con la motivación de estudiar y aprender, sino que va con la motivación de que no le quiten el beneficio a los padres, porque la motivación es distinta. Entonces hoy nos encontramos en muchos liceos con algunos alumnos que no van interesados en pasar de año, sino en que no le saquen el beneficio a la familia. Y para eso me parece que hay que trabajar con ese alumno de forma distinta y con su familia de forma distinta. No digo que esté mal obligados a ir, porque digo que no estamos preparados. Te pongo el ejemplo que me decía una directora, saciéndola Victoria, que con Pepe Solari, que está por ahí, con ella hace un tiempo, nos decía que esa tenía, algunos de esos alumnos iban a hacer dinero y se paraban en la puerta de los baños a pagar un peaje para que esos alumnos no pudieran tratar. Y eso es una realidad. Y los liceos públicos de la gestión privada, no se trae el impulso o el impulso daico, en realidad, no dices un hombre, son públicos, pero la gestión privada son para las zonas de contexto crítico y para mí son las respuestas. Porque un liceo, una escuela, abre las puertas y espera que se vaya a inscribir. Nosotros creemos que hay que cambiar la mentalidad. Hay que abrir las puertas e irnos a buscar en la zona de contexto crítico para trabajar con la familia, para darse cuenta que la verdadera forma de terminar con la pobreza es que todos los niños que no nacen en Uruguay tengan las mismas oportunidades y de colaboración.